Combate ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí arrancamos combate una vez más, como siempre, como todos los días Con mucha ganabía y contentos todos Chicos, ya culminó la Navidad, pero se viene una fecha muy importante en la cual termina un año y comienza uno nuevo Claro que sí, es el día de las grillas Perdón, de las viudas El día de las viudas Aquí está ella, de negro ella Más respeto, más respeto, por favor Entonces, para que esto se concrete, para que las viudas aparezcan Necesitamos que nosotros vayamos a vestirnos, ¿verdad? Vámonos Ey, ey, ey ¿Qué pasó? ¿Para qué vamos a caminar si tenemos la magia de la televisión? Muchachos, a dar vueltitas para la izquierda, venga ¡Qué lindo! ¡Cállate! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Aquí bonito que esto es! ¡No, no! ¡Es la dieta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dije ya, dije ya! ¡Todos tenemos algo en común! ¿Quién nos hace falta? ¡Nuestro marido! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Bien! ¡Y estas villas de dónde salieron! ¡Uy! ¡Osvaldiña y Juana! ¡No, no, no! ¡Las de las hijas! A ver, a ver, yo soy la Bumbum. ¿Y tú? Yo. La Bambam. Y nosotros hacemos... ¡Bumbam! ¡Bumbam! ¡Se murió nuestro marido! ¡Hagamos algo! ¡Vamos todos a ver hombres! ¡Vamos! 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 ¡Por acá, por acá! ¡Vamos! ¡Oh, mi amiguito! ¡Tá linda! ¡Bella reina! ¡Conocí una mujer! ¡Que no te lo hagas! ¡Se nos un mirado! ¡Se nos un mirado! ¡Se murió nuestro marido! ¡Papi, dame algo por estirrarlo! ¡Se nos un mirado! ¡Con tanto sueño y gracia! ¡Se nos un mirado! ¡Tené unas telas que son de lo último! ¡Ella es la dura! ¡Es la dura la dura! ¡Se nos hace con todo! ¡Se está triste! ¡Se está triste! ¡No puedo dejar a mi marido fuera de mi casa! ¡Se mata y se se mata así! ¡Fua! 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 ¡Danos dinero para enterrar al marido! ¡Por favor, una moneda! ¡Ese te pasa por conseguirte marido chido! Se parece a Teddy, míralo Así pomposito Qué lindo este gordito Sé que nos va a apoyar Gracias papo Qué lindo Vegeta le voy a decir, Vegeta de cariño Vegeta por favor Niña colabora por favor Si quieres los apoyos, pidiendo, pero yo no tengo Da la vuelta, da la vuelta, gordos Mira lo que tenemos aquí Ay, no, se te cayó Ay, no, chica Muchas gracias Besos A ver, besos los dos A uno Si tú no eres esto, va a bailar Si tú bailas con este ritmo, pasarás con esta oscura En el ritmo rompe un sexo, va a bailar La, 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 la ¿A quién quiere el beso, Hugo? Yo, esto es Valdo Vargas A mí me gusta eso de... Yo, esto es Valdo Vargas Raúl Hecho Jo Guaj ¡Suscríbete al canal! ¡No tenemos marido! ¡Es todo así, no las plantas con la espanada! ¿Qué quieres? ¡Está borracho! ¡No, no, no! ¡Está la piscina! Amigo, mire que no tenemos marido, se nos murió. ¡Ah, perros que como son! ¡Tenemos enterrar al viejo! La de acá se ríe, pero bueno. ¡Por fin, ya no te quedaste plato! ¡Míbrate la pelota! ¡Salud a la gente de Juan Pate! ¡Ay, gracias! ¡Hola! ¡Míbrate la pelota! ¡Míbrate la pelota! ¡No, no, no! ¡Sí, gracias! ¡Míbrate la pelota! ¡Sí! ¡Sí! Quinta, mi nombre más y quinta, chiquillo Gracias, papi ¡No! 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 ¿Qué hace con mi esta aquí? ¡Oh! ¿Quién es achita? ¡Ay, en tu lugar con la madre, mi perito! ¡Venga con la madre! ¡Aquita la madre! ¡Qué bello! ¡Ay! ¡Qué bello! Hasta las doce, hasta las doce ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Una pescadita! ¡Vinte puertas! ¡Val! ¡No! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Una naika! ¡Ay! ¡Así me lo recetó el doctor! Wally ¡Wally! ¡Ma mí! ¡Aaah! ¡Aaah! Aaaah GO! Heey! ¡Aaaah! Heey! ¡Yeah! My body! ¡Ay! ¡WAik! banaines! - представляje! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! OICK! ¡Hijo! ¡Mera hijo! ¡Era gas! ¡Tranquilo! ¿Y ahora qué la cosa se va a poner buena aquí? ¿Quién de las tres? Aquí petejándola con el grupo combate, ¿sabes? ¡Aquí, nos vamos a cazar! El reto de las vidas ha culminado. No sabemos si ha ganado el equipo azul o el equipo naranja, solo decir la producción, porque ellos van a hacer el conteo del dinero. Pero, chicas, algo muy importante... Déjenme caben, por favor, que me lo hizo mi peluquero estrella. Algo muy importante es que tenemos que elegir a la Miss Viuda 2015. Bueno, perfecto, entonces ya tenemos a la ganadora. ¡Aplausos, público! Entonces, ahora sí, la Miss Viuda 2015. Atención, señoras y señores, amigos presentes, público, de las 5 de marzo, 6 de marzo, 6 de diciembre, como aquí en el de Chile. ¡Es la Ferrosca! ¡Aplausos! Me siento contento, contenta, perdón, por esta premiación, porque sé que me lo merezco, gracias. Y recuerden, chicos y chicas, que esto es... ¡La Nueva de Combate! ¡Aplausos! 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 Gracias.